Si buscas una banda, un buen ambiente, Producciones Lluvia te lo ofrece. Contrataciones artísticas de las mejores bandas del momento. Producciones Lluvia. La cuca es una rubia, una rubia muy sensual. Ella baila la cumbia en forma espectacular. La cuca es una rubia, una rubia muy sensual. Ella baila la cumbia en forma espectacular. Llega de repente cuando está bueno el ambiente. Acelera todo el mundo pues su ritmo es muy caliente. Llega de repente cuando está bueno el ambiente. Acelera todo el mundo pues su ritmo es muy caliente.